¡Gloria a Dios! Vamos a estudiar la experiencia de un milagro como es una roca dando agua Para eso tenemos nuestro hermano evangelista Levi García con la lectura de la palabra Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén, amén Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Rifidín Y no había agua para que el pueblo bebiese Y altercó el pueblo con Moisés Dijeron, danos agua para que bebamos Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo Y toma contigo de los ancianos de Israel Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río Y ve, y aquí que yo estaré delante de ti Allí sobre la peña en Oré Y golpeará la peña y saldrá de ella agua Y deberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel Y llamó el nombre de aquel lugar Mazat Meriva Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron a Jehová diciendo Está pues Jehová entre nosotros o no Entonces vino Amalé y peleó contra Israel Y refidín Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones Y sal a pelear contra Amalé mañana Yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés Y peleando contra Amalé Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Porque cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía Mas cuando él bajaba sus manos Prevalecía Amalé Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón y Ur Sostenían sus manos El uno de un lado Y el otro del otro Así hubo en sus manos firmeza Hasta que se puso el sol Y Josué hizo a Amalé a su pueblo A filo de espada Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalé Debajo del cielo Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisís Y dijo por cuanto la mano de Amalé Se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalé De generación en generación Padre gracias por tu palabra Gracias Dios Utiliza a tu siervo A los que le acompañamos Sí Señor Y darle el manantial de vida en este día A los que buscan en este portal En el nombre de Jesús Amén y Amén Bien Hoy tenemos una enseñanza Diríamos una enseñanza Muy rica Muy Muy exquisita Con mucha tela que cortar Mucho que aprender En estos versículos que hemos leído hoy En verdad que Me emociona este capítulo Hermanos Henry Me emociona Las cosas que uno puede aprender En estos capítulos Y Miramos el verso 1 De De Éxodo 17 Dice Toda la congregación de los hijos de Israel Partió Del desierto Una de las cosas que hemos venido Enseñando Y vuelvo a repetir Es que Dios Es quien Trazaba el camino Para Israel Encontramos un pasaje Que dice Que los llevó Por el desierto Y no por la tierra De los filisteos Porque no estaban preparados Para la guerra Dios decidió Llevarlo Por el desierto Después más adelante Encontramos que En ese desierto Entonces Dios los mandó Que dieran la vuelta Y los metió Por otro rumbo Ellos iban al mandato de Dios Ahora hemos venido analizando Que Hay momentos que Uno puede decir Bueno Jehová como que los está metiendo En la boca del lobo No Sencillamente El Señor Está preparándolos Porque Volvemos a recordar Ellos iban armados Pero no sabían usar Las armas Y era necesario Pasar por el proceso Del desierto Para estar preparados Para la guerra Es lo que sucede Con muchos ministerios Cuando toman atajos Gente que no fue Obrero De congregación Que no fue Pastor central Que no fue Jefe de obrero Que no sabe Lo que es una misión Y a veces Toma un atajo El mismo pues Sale de una misión Se lleva un grupo Es un atajo De cualquier otra iglesia Y a veces Cuando vienen Ciertas crisis No están preparados Porque no han vivido El proceso De un desierto Para estar listo Para la guerra Amados hermanos Llegamos aquí A este pasaje Nuevamente Encontramos Que ellos partieron Pero partieron Por orden de quien Partieron por orden De Dios Partieron del desierto De Sin Salieron del Sin Sin techo Sin agua Sin 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 topocho Sin café Sin panela Para el guarapo Dice por allí Donato Hermano Salieron de Sin Ahora Dice Conforme al mandamiento De Jehová Y acamparon En Refidín Ahora Número uno Lo que quiero enseñarles Es que caminaban Bajo La dirección De Dios Una de las cosas Que nosotros Tenemos que aprender En la vida Es caminar Bajo la dirección De Dios Humanamente A veces No es lo más seguro O sea Cuando tú miras Tú dices No por aquí Como que es mejor Como le pasó A Noemí A Elimele Pareció mejor Moac Y se fueron de una vez Sin buscar dirección De Dios Y vemos lo que sucedió En el caso de Israel En cada capítulo Que hemos visto Dios les trazaba El camino Dios Abría el camino Como decía por ahí Un lema Caminante Si no hay camino Como es que dice Ese asunto Pues Se hace el camino Dios le hacía el camino A Israel Ahora Conforme al mandamiento De Jehová Lo número uno Es que hay que caminar Bajo la dirección de Dios Aquellos que se van a casar Lo más importante Es la dirección de Dios Yo he conocido Muchos matrimonios Que han fracasado Y pregunto ¿Qué pasó? No busques dirección de Dios No esperen Dios Aprenda a esperar en Dios Y aprenda a buscar dirección de Dios Porque no todas las cosas En la vida nos convienen Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y nunca te apoyes En tu propia prudencia Reconocer en todos tus caminos Noviazgo Matrimonio Estudio Carrera En todos tus caminos Y él va a enderezar Tus veredas Ahora Número uno Hay que caminar Bajo la dirección de Dios Salieron bajo el mandamiento De Jehová Pero número dos El hecho de que caminemos Bajo un mandamiento De Dios No significa De que no van a venir crisis Porque a veces decimos Bueno si Dios me mandó ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se me presenta Este problema en el ministerio? ¿Por qué esta situación? No El hecho De que ellos Fueren al mandato De Dios No los eximió De crisis De circunstancia No 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 Dios va a permitir Aunque vamos en su dirección Ciertas circunstancias Y aquí lo vemos Dice Y acamparon en Rifidín Y no había agua Para que el pueblo Bebiese No había agua Para que el pueblo Bebiese El hecho de que camine Bajo el mandamiento de Dios No significa De que no vengan crisis Por supuesto Cuando vienen las crisis Uno tiene que analizar Porque hay pruebas Que son pruebas Que vienen de Dios Y hay cosas Que son oposición Del enemigo Me explico Cuando uno enfrenta Alguna situación Uno tiene que analizar Si es una prueba Que viene de Dios Que Dios le está permitiendo Aunque todas son permitidas Por Dios Pero es una prueba Que Dios te la envía Porque Te está probando Para fortalecer tu fe O es una oposición Se recuerda que Cuando Jesús iba a pasar Pasando el mar de Galilea Allá Se levantó una tempestad Y no era No era una prueba Que no era de Dios Era una oposición Demoníaca En la vida de todo cristiano Y de todo ministro Hay oposiciones demoníacas Ahora Las crisis van a venir Y aquí vino la crisis No había agua Para que el pueblo bebiese Es una prueba Dios los viene probando Los viene probando Y Ayer estudiamos De que No conseguían agua Consiguen agua Son amargas Y Dios endulzó las aguas A través de un árbol Creo que ayer o antier Ok Pero aquí ahora nuevamente La misma prueba A veces la gente Siempre dice ¿Por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre? Uno oye ovejas Que dice Pastor Pero ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no hemos aprendido? Entonces la prueba Tiene que ver de nuevo Es como el muchacho Que está en primer grado Le hicieron la prueba Y que volvérsela a hacer Otra vez el año que viene Hay gente que dura Hasta siete años En primer grado ¿Por qué no pasa la prueba? Es más Hay hermanitos que dicen Hermano Yo le pregunto Hermano ¿Por qué no te congrega? Ay hermano Estoy pasando la prueba Y yo le digo No, usted no la está pasando Usted perdió la prueba Usted la está pasando Cuando usted se congrega Cuando usted busca a Dios Pero usted no la está pasando Usted está saliendo Raspado de esa prueba Ahora Quieren pasar la prueba En la casa En el chinchorro En el cerrado Hermano Dice aquí Que vino la crisis Repito El hecho de que vayas En la dirección de Dios No significa que no vengan problemas Van a venir Pero hay una garantía Cuando tú estás En la voluntad de Dios Hay una garantía De que vas a salir de la prueba La prueba viene otra vez Porque no han aprendido Y las pruebas se repiten Cuando no aprendes Cuando no aprendemos Ahora Miren el verso 2 Si este pueblo aprendió O no aprendió Verso 2 dice Y altercó el pueblo Con Moisés Altercó el pueblo Con Moisés Y dice Dice aquí Dijeron Danos agua Para que bebamos Fíjense que la prueba Se repite Porque ellos No han aprendido Y nuevamente Se han raspado Porque en vez de clamar A Jehová Claman a Moisés Note eso Que ellos Que ellos altercaron Contra Moisés Y dijeron Danos agua Y es que esta gente No aprendió A pedirle a Dios ¿Sabe por qué A veces Tenemos Incluso pastores Que dicen Que tener Ovejas Es un problema ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Las ovejas No aprenden Y gloria a Dios Por las ovejas Que aprenden Y es lo que Dios quiere Dios no quiere Que si tiene Cien ovejas Sean cien problemas Dios lo que quiere Es que si tiene Cien ovejas Cien ovejas Sean una bendición A veces es lo que Dios quiere Pero el problema Es cuando las ovejas O el pueblo No aprende Fíjense que esta gente En vez de clamar a Dios Que endulzó las aguas De mara En vez de clamar a Dios Que le da el maná En vez de clamar a Dios Que le daba las codornices Al mediodía En vez de clamar a Dios Que abrió el mar rojo Están altercando Contra Moisés Y pidiéndole a Moisés Que hay problema Cuando las iglesias No aprenden Que en vez Y esa es una de las cargas Que tienen muchas veces Los pastores Y por eso es que Hay iglesias Como dicen por ahí Que las ovejas Son las que paren Y los pastores no paren Pero hay pastores que paren Porque las ovejas Lo hacen Parir Las ovejas Lo ponen a parir Porque Fíjense que estas ovejas Están poniendo a parir a Moisés En vez de clamar a Dios O se están clamando a Moisés Danos agua Ponen a parir a Moisés Y muchas ovejas Están poniendo a parir a su pastor En vez de mandarle un mensajito Pastor cuente conmigo Cuál es la meta Para el fin de año Cómo vamos a trabajar El año que viene Porque ya se va acercando El fin de año A veces lo que Y no estoy diciendo Que no cuentes tu problema Debes contarlo No estoy en contra de eso Pero el problema Es que hay gente Que siempre es problema Y problema Y problema Y problema Y no aprende a orar a Dios Yo creo que el hermano Henry Lo decía En estos días En el matutino De que el problema Es que la gente Tiene que aprender A recoger A recoger El maná La gente tiene que aprender A tener comunión con Dios No todo el tiempo Tú tienes que ir al pastor Ok El pastor es el hombre de Dios Debes respetarlo Y hay momentos difíciles Que debe buscar su oración Y su consejo No estoy diciendo que no No me malinterprete Pero el problema Es que cuando hay ovejas Mire Yo conocí una ovejita Que a veces iba Incluso era llamar Voy a llamar Pastor Hago una oración Para que la persona Que voy a llamar Esté en el teléfono Y me atienda Dios mío Me tenía monte con eso Un día me llegó Y me dice Pastor Voy a llamar Hago una oración Para que me caiga la llamada Y la persona esté ahí Yo le digo Hermano ¿Usted cree? Si yo creo Váyase creyendo Que Dios lo va a hacer Y así pues Me fui librando Porque a veces Hermano Es tremendo A veces Las ovejas Llegan a un nivel Donde consumen 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 Y hasta consumen La vida del pastor La de su esposa La de sus hijos Y acaban con los pastores Fíjense que el propósito De Dios con Israel No era que consumieran Sino que ofrecieran Para que vayan Y ofrezcan Pero este palo No ofrece nada Cada momento está pidiendo Ni le pide a Dios Ahora están altercando Contra Moisés Hermano ¿Por qué no clamaron Al Dios que endulzó Las aguas? ¿Por qué no clamaron Al Dios que abrió el mar? ¿Por qué le dicen Es a Moisés Danos agua? En vez de decir Vamos a clamar Moisés Vamos a orar a Jehová Para que nos mande agua ¿Verdad? Pero no Están altercando Contra Moisés Los creyentes Tienen que aprender Las ovejas Tienen que aprender A orar ¿Tienen un problema? Ora a Dios Hacer tu ayuno A declarar La palabra de Dios Por supuesto En momentos difíciles Ve al pastor Pero no puede ser Que empezó el año Todo el año Termine el año Y todo el tiempo Dependiendo Del pastor En cuanto a que Póngame las manos Póngame las manos Si el pastor no vino Yo no vuelvo más Para la iglesia No Aprenda A clamar a Dios Los pastores Un hombre Un hombre Jamás saciará Tu sed Moisés No podía saciar La sed del pueblo Un pastor Jamás saciará Tu sed Los hombres Somos instrumentos De Dios Para llevarte la palabra Pero jamás Vamos a saciar La gente ¿Quién Quién es el que salva? Cristo ¿Quién es el que sana? Cristo ¿Quién es el que liberta? Cristo ¿Quién es el que viene? Cristo ¿Quién es el que prospera? Cristo Ahora No estoy diciendo Que el pastorado No es importante Es muy importante Es tan importante Que debes de cuidarlo Porque sabes que es difícil Hoy en día Conseguir buenos pastores Es muy difícil Pero gloria a Dios Por los buenos pastores Y las iglesias Que tienen buenos pastores Deben cuidarlos Deben amarlos Y deben tratar De no recargarlos Es más A veces hay ovejas Que es hora de almuerzo Y están mandando el mensaje Hermano Hermano Ayuda a su pastor Déjelo descansar Aunque sea de 12 a 3 O de 12 a 2 ¿Verdad? A medida ¡Eh pastor! No estoy diciendo Yo sé que hay momentos de emergencia Pero hay gente que se pasa Hermano Hay gente que se pasa El hombre No puede saciar tu sed El hombre es un instrumento de Dios El hombre es un vaso de Dios Es un santo Debes honrarlo Debes respetarlo Debes amarlo Pero yo creo que hay momentos Una vez me escribió una ovejita Que me decía El buen pastor Su vida da por las ovejas Estuve enferma Y no pasó por aquí Ok Gloria a Dios Y yo dije Ok Dios te bendiga Discúlpame Y Pero después le mandé un versículo También Le mandé un versículo Donde dice Que Que Priscila Y Aquila Expusieron su vida Por Pablo Expusieron su vida Y yo dije También la buena oveja Da su vida Por su pastor La salsa Que es buena Para el pavo También es buena Para la pava Así que dice Entonces Es igual Ahora no voy a justificar Uno tiene que visitar Sus ovejas Por supuesto No podemos olvidar La visita pastoral Pero hay momentos Como este mes Que estamos aquí En estos matutinos Que tiempo voy a tener Yo ahorita en este mes De visitar una oveja Para eso están los obreros Pero que bueno Cuando hay ovejas compresivas Que como Aquila Y Priscila Se atreven A exponer su vida Por Pablo La buena oveja También da su vida Por su pastor Y lo cuida Dice aquí ¿Por qué altercáis conmigo? Dijo Moisés ¿Por qué tentáis a Jehová? En vez de clamar a Jehová Claman a Moisés Que tremendo Cuando la gente Depende del hombre Y no depende de Dios Versículo 3 dice Así que el pueblo Tuvo sed Y murmuró Contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto? Se repite otra vez La misma cosa Para matarnos Desea a nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganas Fíjense que no aprenden Esto está como el que tuvo Siete años en primer grado No quieren pasar la prueba No la pasan hermano Dios le está probando A ver si claman a él No claman a él Versículo 4 Entonces Clamó Dice Entonces clamó Moisés a Jehová Hay momentos difíciles Donde el pastor Y el hombre de Dios Y el creyente Tiene que clamar a Dios Clamar a Dios Es lo más grande que hay La oración La oración Orar Orar Es muy importante Por eso Moisés oraba Elías oraba Jesús oraba Los apóstoles oraban No cree ese tipo de gente Que dice Bueno El que tiene fe No ora No El que tiene fe Ora Por supuesto Ahora el que tiene fe Aprende a orar Mucho en secreto Porque Jesús lo hacía así No que le voy a enseñar Algo fuera de la palabra Pero Si usted lo hace al contrario No hay problema Pero Jesús oraba Tanto en secreto Que cuando veía A los enfermos No le oraba Sino que le decía Lázaro Sal fuera Y salía Pero por qué Porque ya le había orado En secreto Dicen que Oraciones largas Muy largas en público A veces Son oraciones muy pocas En secreto Pero oraciones largas En secreto Hace que las oraciones En público Sean cortas Jesús lo único que dijo fue Señor gracias Porque siempre me oye Y dice la Biblia Que lo dijo Por causa de los que estaban ahí Porque ya él había orado Y sabía que Dios iba A orar Ahora Hay que seguir orando Y la oración Es poderosa Pero aprenda a orar en secreto Aprenda a orar en secreto Cuando digo en secreto Es Ore en su casa En las mañanas En la tarde En la noche Aprenda a tener Una comunión íntima Con Dios Dice el pasaje Diciendo Que haré Con este pueblo Fíjese que hay momentos En la vida Donde el pastor Se ve en situaciones El ministro El ministro Donde dice Que haré Que haré Que haré Con este pueblo Que haré Con esta gente Es más Dice aquí Que él dijo Él dijo Dice aquí Y aquí Un poco Me apedrearán Estaba leyendo Un comentario Que dice Que los israelistas Eran buenos Con las piedras Muy buenos Con las piedras Y díganme Los zurdos Los zurdos De Benjamín No pelaban Un pelo En el aire Hermanos Que eran buenos Con las piedras Por eso querían Apedrear a la mujer Adultera Eran muy buenos Tirando piedras Hermanos Eran piedreros Y Moisés Moisés ¿Ah? Y tiraban piedras Hermanos Y entonces Dice Moisés sabía Ya Moisés los conocía Por eso dijo De aquí a un poco Esta gente No aguanta mucho Esta gente Si no solucionamos esto Van a caer a piedras Porque a esta gente Les gusta tirar piedras Cuando David Iba subiendo A la cuesta de los olivos Aquel tipo Le tiraba piedras Le arrojaba piedras Eran famosos Con las piedras El mismo David Era bueno con las piedras Le tiró una piedra Golía Y lo tumbó Y esta gente Era bueno Tirando piedras Moisés dijo Que va Ahora Fíjese que Moisés La crisis del pueblo Se la produjeron a él Porque al estar Ellos en crisis Hicieron que Moisés Estuviera también una crisis Dijo Señor Que hago Que haré con esta gente Verso 5 Último versículo De los que me toca Dice Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo Fíjese hermano Una cosa muy importante Para nosotros Los pastores Incluso para los padres Incluso para los padres De familia Porque todo el que es padre Es una persona Que tiene un liderazgo Sacerdotal Porque está al frente De un hogar O está al frente De una congregación De una iglesia Las crisis Las crisis a veces Nos pueden sacar Del lugar Donde Dios nos ha puesto Moisés clamó Y Dios le dijo Moisés Está bien Voy a hacer algo Pero quiero que Que pases Pasa delante del pueblo O sea Te estás quedando atrás Ponte delante Puede ser que los problemas Sean muy fuertes Pastor Puede ser que los problemas Sean muy duros Pero no te quedes atrás Tu puesto es delante Tú eres Después de Jesucristo Tú eres la cabeza Tú eres el pastor Así que no hagas Que los problemas Te dejen allá atrás Tirado O por allá escondido Que no quieres predicar No quieres hacer la campaña Por los problemas No Moisés Pasa delante Tu lugar que yo te di Es delante Tu puesto es delante No importa la crisis Clamates a mí Yo te voy a la solución Pero no te quedes aquí atrás Pasa delante del pueblo Quiero que tú estés delante Pastor Nunca Dejes tu lugar Pase lo que pase Mantén tu lugar Porque Dios Te lo entregó Y toma contigo De los ancianos de Israel Y toma también En tu mano Tu vara Con que Golpeaste el río Y ve Ahora Dios lo manda A tomar la vara Parece que como que Hasta la varita La había soltado A veces las crisis Nos llevan A dejar el lugar Y a soltar la Biblia A soltar la palabra A descuidar Lo que Dios nos ha entregado Dios le dice Ponte delante Que es tu lugar Agarra tu vara La predicación De la iglesia Agárrala Y reúne A los ancianos Porque es mi orden Reúne a los ancianos Y los reunió Y vemos lo que Dios Hace luego Dios le da una estrategia A Moisés De siempre golpear Y más adelante Vamos a ver que luego Dios le da un vuelco Al asunto Y aquí hay algo Muy tremendo Porque dice Con la que golpeaste Es el río Y ve Y vamos a ver Que Dios Lo va a mandar A hacer algo similar Pero más adelante Dios le Le cambia el asunto Y es muy importante Esto Porque a veces Nosotros Traemos lo que llaman Paradigma ¿Qué es un paradigma? Paradigma Es una estructura Mental Es una forma De pensar De que Dios Siempre trabaja De la misma forma Y eso le pasó A Moisés Y por causa De esto Él Dios le prohibió No lo dejó Entrar en la tierra Porque Dios Es un Dios creador Y tiene mucha Creatividad Dios es un creador Usa la sombra Usa la vara No se queda Con una sola cosa La multiforme Sabiduría de Dios Y la diversidad De operaciones Del espíritu Que no nos podemos Encerrar A una forma A una forma Dios tiene Muchas formas De obrar Así que Seguimos adelante Hermanos Henry Si señor Excelente tema Vale Tremendo Saber que El pueblo de Israel Dicen algunos estudiosos Que en 11 días Podían pasar Todo ese desierto Y les ocupó 40 años Pero por ese mismo proceso Nunca avanzaban Le pasaba Como dijo el poeta Tropecé de nuevo Con la misma piedra Pensar que los hombres Pueden solucionar un caso Y cayeron Encima de Moisés Aprender La oveja Tanto la oveja Como el pastor Debe aprender Cada quien Lo que Dios Le ha enseñado Ahí está Nuestro hermano Moisés Viviendo una experiencia Que no nos es A nosotros Oculta Porque como pastores Pues sabemos Las situaciones Que se viven En una iglesia Y también Los problemas Que se enfrenta Una oveja Recuerde Que lo importante De todas estas cosas Es que el Señor Está con nosotros Y que seguro Que nos va a ayudar Y dice que cuando El Señor le dijo Pasa delante Del pueblo Que es una inquietud Para nosotros La importancia De que el pastor Siempre tiene que estar Delante Delante Un pastor En la parte de atrás Cuando empieza un culto Se ve Se ve raro ¿Verdad? Sí Está dejando su lugar Sí Está dejando su lugar Se pone Ya de último Un pastor No puede ser Un pastor Tiene que estar Delante Como sucede En los colegios Los buenos alumnos Generalmente Están delante Los chichaqueros Los que gusta Tirar la piedrita El papelito Los que les gusta hablar Están en la parte de atrás Por eso la Biblia dice Que cuando llegues A la casa de Dios Acércate Más para oír Entonces Moisés Hoy Oró Y Dios le habló Porque lo importante Cuando usted ora Dios soluciona Cuando usted clama Al Señor Le va a ayudar Dios no permanece Indiferente Y dice el versículo 6 He aquí Yo estaré Delante de ti Allí Sobre la peña En Joré Fíjense La majestuosidad De Dios Dios ocupa Todos los espacios La unipresencia De Dios Dios lo administraba Encima de una nube Ahora lo va a administrar Encima De una De una peña Luego lo va a administrar Encima de una Cumbre De tal manera Que Dios va a administrar Nuestra vida En cualquier lugar Porque Él está Con nosotros Quizás usted No está oyendo aquí Y yo lo estoy administrando Pero su administración Completa Termina en Maracaibo En esa gran Concentración Pasa Pasa adelante No te quedes En portuguesa No te quedes En lara No te quedes En lara Pasa a Maracaibo Porque yo voy a visitar Ese lugar Siempre Dios Ha colocado sitios Para hacer visitas Especiales Recuerda que cuando El tiempo Bíblico Del Antiguo Testamento Jerusalén Era el único sitio Donde todos Tenían que ir Ahora en la magnificencia De Dios Y su señoría Nos enseña Que está en todas partes Pero Él elige Sitios estratégicos Para demostrar Su poder Dice Pasa que yo estaré Delante de ti Allí sobre la peña Y golpeará La peña Y saldrán De ellas Agua Y beberá El pueblo Y Moisés Lo hizo así En presencia De los ancianos De Israel El evangelio Es una cosa seria El evangelio No es para gente Con la mente chiquita Porque cuando uno Estaba pequeño Pensaba como pequeño Pero cuando uno Crece Ya uno tiene que madurar Moisés Estaba en una situación Difícil Angustiado Esta gente Me va a apedrear Llamo a los ancianos De la iglesia Oro Y Dios le dice Anda sobre la peña Que yo voy a estar Sobre la peña Golpea la peña Yo voy a darle Agua A toda la gente Porque yo voy a hacer Ese milagro Ya Moisés Estaba acostumbrado A los milagros De Dios A lo que Dios Hacía Ese mismo Esa misma vara Que dividió El mar rojo Ahora estaba dando Agua Para la gente Hermano Pero hablando Nosotros como seres humanos Aquí la mente Natural del hombre Que a veces no percibe Las cosas de Dios Parece una locura Como va usted Un gran problema Así agarra una vara Y a pegarle una piedra Y esta de una roca Una roca va Va Del reino a mineral Vamos a llamarlo así Va a sacar agua Para dos millones De personas Hermano El hombre de Dios Tiene que creerle A Dios Cuando Dios habla Hay que creerle Vénganse para acá Voy a golpear la roca Y de la roca Va a salir agua Y todos van a tomar No me están pidiendo agua Entonces significa Hay una palabra Que se dice mucho por allí Que donde los que son Insensatos No consiguen recursos Los que son agresivos Consiguen recursos Donde los incapaces No lo consiguen De tal manera Que nosotros Teniendo un Dios Grande y poderoso Lo tenemos que basar A la palabra La vara La confianza En el Señor Las experiencias Que tenemos Recuerde que su primera Experiencia De Moisés Fue con la vara Esa vara Que tienes por allí Ahora te toca Volverla a usar Golpea la roca Y sabemos nosotros Que La roca Es un prototipo De Cristo Aquella gente No merecía nada Si nosotros Observamos este pueblo No merecía nada Murmuradores Querellosos Gente Que lo único Que hacía Era causar problemas Cuando veía Una dificultad Veía Se caían En desesperación Y se olvidaban De las promesas De lo que Dios Les ha hablado Porque que la La presión Entorpece O entontece A la persona Más sabia En una angustia De no tener Para darle La leche al niño Porque no tiene dinero Porque se encuentra Sin trabajo Lo botaron Del trabajo Angustiado Con la mujer Usted se desespera Usted hace Hasta locura Comete Por no doblar Su rodilla Y hacer Lo que hizo Moisés Moisés Clamó a Dios Y Dios Le presentó La solución El Señor Nunca nos va A dejar Nosotros Que si caemos La desesperación Y el lodo Cenagoso De allí Nos va a sacar El Señor Pero a través De un clamor De una súplica Y de creerle a Dios Porque la cuestión Es creerle a Dios Creer que esa roca Va a dar agua Usted a lo mejor Está viviendo Una experiencia Hoy en día De que no tiene comida Pues agarra un montón De arena Haga algo Ponga ahí Dígale Señor Tú vas a darme comida Porque hay que creer Porque la época De lo sobrenatural No ha terminado Nosotros tenemos Un Dios sobrenatural Hay personas Que están todo el tiempo Con la mente pequeña Pensando Que nuestro Dios Es un Dios pequeño Nuestro Dios es un grande Si Dios agarró Y le dijo Ábrale la roca Y le habló a la roca Y la roca dio agua Cuántas cosas Dios no va a hacer Con nosotros Si lo hizo con Moisés Lo hace también Con cada uno de nosotros Porque Dios no hace Excepción de personas No merecían el agua Por lo maluco que eran Pero ahí está La misericordia de Dios Usando una roca Para darnos agua Y eso es lo que sucede En el mundo La humanidad No necesitaba Tanta muestra De amor Para con nosotros Pero la Biblia dice Mira cuán gran amor Nos ha dado el Padre Para que seamos Llamados Hijo de Dios Esa roca Que es Cristo En la cruz del Calvario Lo golpearon Aquellos clavos criminales Lo golpearon Aquella corona Entretejida en espinas Lo golpeó Aquella lanza Que se incrustó En su costado Pero el Señor Lo que hizo Fue soltar ríos Ríos de sangre Ríos de sangre Para que nuestros pecados Sean perdonados No lo merecíamos nosotros Por eso la Biblia dice Que de tal manera Amó Dios al mundo En que ha dado A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Era un pueblo rebelde Textarudo Viendo milagros Y milagros Y usted se pone a mirar Todos los milagros Que hacía Dios Con Israel Y usted dice No es posible Que esta gente Todavía no hayan aprendido Y usted también Está viendo los milagros Estar vivo es un milagro Hablar es un milagro Oír es un milagro Oler es un milagro Comer es un milagro Cada rato Estamos viendo milagros Estar en este canal Predicando en este momento Y que en cualquier parte Del mundo Nos estén viendo Es un milagro Estamos viendo Milagros grandes Del Señor Y el pueblo Dice en la Biblia Que Moisés Lo hizo así En presencia De los ancianos De Israel Y dice Versículo 7 Y llamó Al nombre De aquel lugar Oiga que tremendo Ponerle nombre A un lugar Para recordar La maldad Y lo testarudo Que es alguien Lo llamó Masac Que significa Prueba Y Meriva Que significa Rencilla Por la rencilla De los hijos de Israel Oiga que es la palabra esta Porque tentaron a Jehová Oiga Tentaron a Jehová Diciendo ¿Está pues Jehová Entre nosotros o no? ¿Cómo es posible Que una persona Porque esté pasando Una situación difícil Comience a murmurar Diciendo Ay Dios me abandonó Ay yo me siento solo Todo me ha abandonado Ay pobrecito soy yo Solitario Por el mundo Siempre voy Porque no tengo Quien me cuida Quien me quiere Estoy solo Todo me olvidado Es mentira del diablo Porque Jesucristo No lo ha abandonado a usted Jesucristo dijo Yo estoy con ustedes Todos los días Todos los días Hasta el fin del mundo El fin del mundo No ha venido Significa que Cristo Está a su lado Lo que está esperando Antes que usted abra la boca Clama a mí Yo te responderé Todo lo que pidieras al Padre Yo lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Ellos tenían sed ¿Pero qué tiene usted? Hambre Necesidad Angustia Depresión Estresado ¿Cuál es el problema suyo? Es el mismo Dios de ellos Es el mismo Dios de nosotros Nosotros tenemos La roca inconmovible De los siglos Dijo el apóstol Pedro La roca poderosa Que hace milagros Que no solamente da sangre Sino que esa agua Significa la manifestación Del Espíritu Santo Que ha de venir Sobre los creyentes Y en el día de ayer Aprendimos eso Cuando el último día De la fiesta Jesús puesto en pie Digo El que tenga sed Venga a mí Y beba Porque el que tome de mi agua No volverá a tener sed Significa que hay que confiar En el Señor Hay un chorro de agua Para que se llene usted Del Espíritu Santo Hay chorro de sangre Para el pecador Para que venga Cristo Esa roca está activa Esa roca no ha muerto Vive allí en su hogar Allí en el hospital Allí en la clínica En su trabajo Desesperado Con sus hijos Él solamente está esperando Que tú abres la boca Para que veas La gloria de Dios Y dice el versículo 8 Ya con otro conflicto Fíjense lo que es la vida La vida del creyente Es emocionante La vida del creyente Manolí Es emocionante Es emocionante Todos los días Tenemos reto Que bonito es cuando Nosotros llegamos en la noche Y nos acostamos Y le decimos Señor Gracias No te estoy pidiendo fuerza Para el día de mañana Te pido fuerza Para el día de hoy Porque ¿Por qué? Porque tú me has cuidado Llegar y sentirse en la tarde Que usted venció Aquella tentación Como usted Como agente policial Que le estaban dando dinero Para que lo soltara Y usted como creyente Como un hombre temeroso Dice Yo no quiero tu dinero Porque ese dinero Me puede causar a mí Una angustia Porque yo te puedo Dejar en libertad Y que si yo Si mañana tú Bravo conmigo Me persigues Porque te quité dinero O tú sales Y matas a alguien Y un familiar mío Yo prefiero ser Una persona honesta Una persona honrada Entonces se siente Usted que venció La tentación Si una chica 90, 60 Le pasó por un lado Por un lado Y le dijo Tómame Agárrame Y usted le dice No Que el Señor Te reprenda Usted en la tarde Puede decir Señor Gracias Porque me cuidaste Porque la historia Los escriben Son los vencedores Los que son derrotados Nunca escriben Su historia Por eso José Escribió su historia Y a usted le toca Escribir su historia No había comida Hoy en la mañana En mi casa Clamé al Señor Y me tocaron La puerta de mi casa Y me dijeron Aquí vino un candidato Y te dio algo Algo va a hacer el Señor O si no te vas Para la casa mía Y come conmigo No hay problema Allá comemos algo Pero no se rinda Rendirse nunca Retroceder jamás Agua de la roca Mílago de Dios Ahora viene conflicto Con los amalecitas Dice el versículo 8 Entonces vino Amalé Y peleó con Israel En refirín Y dijo Moisés A Josué Que bueno Ya viene otro personaje Ya no estamos ahora Solamente con Moisés Con Aragón Ahora viene otro personaje Llamado Josué Y muy atento con esto Mis amados hermanos Los matuchinos Está nuestro hermano Puerta Está nuestro hermano Alí También está nuestro hermano Juan Luque Pero en el día de mañana Está el hermano Henry También Pero en el día de mañana Ustedes que están Aquí en el celito Los que están allí En el celote En su casa Serán los que vendrán Y harán estos matutinos Porque nosotros Vamos a otras metas Para conquistar Otras tierras Así que damos gloria A Dios Por los Josué Los evangelistas jóvenes Que vienen aquí Esos pastores Que están comenzando De ministerios Es el día de comenzar La lucha con Amalé Porque el Señor Está con nosotros Como poderoso gigante Ese Josué soy yo Ese Josué es usted ¿Dónde están los gloria de Dios? ¿Dónde están los aleluya? ¡Bien! Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones Y sal a pelear contra Amalé Mañana Mañana Yo estaré sobre la cumbre del collado Nótese No solamente sobre Sobre la roca También está sobre el collado Y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué Como le dijo Moisés Peleando contra Amalé Y Moisés Y Araón Y Ur Subieron a la cumbre del collado Debemos estar exactamente En el lugar Donde está Dios Dios estaba sobre la peña Ellos estaban sobre la peña Dios estaba en la cumbre Ellos estaban en la cumbre Dios está en los matutinos ¿Dónde está usted? ¿A dónde se encuentra usted? ¿Durmiendo allí? ¿Bostezando? ¿Dónde se encuentra usted Haciendo cosas que no le convienen? Usted como ministro Como pastor de Dios Debe estar aquí ¿Qué dices tú de eso, Lee? Por supuesto que tienen que estar aquí Hermano Esto es una cosa muy tremenda Lo que tú estás leyendo Fíjate que aparecen Y todos los que nos están viendo Escuchando Cuatro hombres de Dios Está Moisés Que Dios lo llamó Está Aarón Que es muy conocido Pero aparecen en el escenario dos más Ur Ur y Josué El caso de Ur Según no lo dice la Biblia Pero algunos comentaristas Teólogos dicen que Ur Era el esposo de María Otros rabinos dicen que era Que era hijo de María Lo cierto es que Ur Estaba entre la familia Eso sí estamos seguros Ur Estaba entre la familia Pero aparece también Josué Y me llama mucho la atención Josué Porque algunos comentaristas bíblicos También dicen que Josué Josué quería mucho a Moisés Porque Josué era aquel muchacho Que en Egipto Lo estaban maltratando Y Moisés se metió a ayudarlo Que tremendo O sea La trama Lo que vemos aquí es extraordinario Hermano Henry Y es tremendo Porque dice Dice E hizo Josué Que es el último versículo Que acaba de leer E hizo Josué Como le dijo Moisés Ya Moisés conocía a Josué Y sabía que Josué Era un hombre Con un potencial Ya el hombre estaba siendo formado Y lo maravilloso de Josué Que le llega el turno Ahora le toca Él tenía tiempo ahí Pero estaba en él Como quien dice En el anonimato Sale Pero cuando Moisés Le da la orden E hizo Josué Como le dijo Moisés Leí un pensamiento ayer Que lo agarré Y lo puse en la agenda Porque dice Jamás podrás ejercer influencia O tener autoridad Si nunca has sido un seguidor Y nunca has cumplido órdenes Cuando la gente ha sido seguidor Y cumple órdenes Llega un momento Que entonces comienza A ejercer autoridad Josué Fue un seguidor De Moisés Y había cumplido órdenes Y aquí lo vemos E hizo Josué Como le dijo Moisés No es que Josué Dijo no, no Yo voy a hacer Como me parece Como dijo Moisés El Josué Siempre tiene que hacer Como dice Moisés No puede hacer Como dice otro Como dice Moisés Y eso es una de las cosas Que tienen que aprender En el caso nuestro Como jefe de misión Aquel que es pastor central Aquel que es jefe de obrero Aquel que es obrero de congresión Y aquel que es evangelista Aprendamos a hacer Como dijo Moisés No como a nosotros Nos parece Y esta es una cosa Muy buena Muy buena Lo que estamos viendo aquí Y a mi me emociona mucho Me emociona mucho Porque Aquí aparece también En el escenario Un enemigo Que diríamos Que es el primer enemigo Que sale Después que ellos salen De Egipto Es el primero Aproximadamente Creo que tenían Tres meses ya De haber salido De De Egipto Cuando aparece allí Amalé Amalé Es un espíritu Es un Un prototipo Del tipo De De aquel enemigo Que no te quiere dejar avanzar Porque Israel va hacia la tierra Pero le sale Amalé al encuentro Es un espíritu Que sale al encuentro Del nuevo creyente Para que se vuelva atrás Es un espíritu Que sale al encuentro Del pastor Que está comenzando La iglesia Para que se espante Y vuelva atrás Ahora Amalé Es muy peligroso Porque Amalé Amalé El espíritu de Amalé Dice que no tiene temor De Dios Dice el Deuteronomio Y Amalé Ataca por la retaguardia Por la espalda Lo dice Deuteronomio 25 17 y 19 Dice Acuérdate De lo que hizo Amalé Contigo En el camino Cuando salías de Egipto Y dice Que Nos acordemos De lo que hizo Amalé Ahora ¿Qué hizo Amalé? Los pasajes que siguen En el Deuteronomio Dice que Atacó por la retaguardia Por la espalda A los más débil Y a los cansados Amalé Es un espíritu Muy peligroso Porque es un espíritu Traicionero Ataca por la espalda Porque el enemigo Que viene de frente Tú te defiendes Pero como dijo Pero como dijo alguien De los enemigos Yo me cuido Pero de aquel Que es amigo Que ataca por la espalda Guárdame Dios Como dicen De las aguas Turbulentas No se cuida Pero de las aguas Mansas Guárdame Dios Y Amalé Es muy peligroso Hermano Henry Hermano Levi Hermano Levi Versículo 11 Al 13 Bueno no lo podemos Subestimar Y ese es uno De los grandes problemas Que presentan algunos Cuando fracasan Subestiman al enemigo Y de hecho Yo utilizo He oído Muchas personas Utilizando esta Esta expresión No Yo lo tengo Metido en el bolsillo Y resulta que Después será Que se le sale Del bolsillo Porque después Lo tiene Por allá Haciendo cosas Que no debe hacer Esta es una enseñanza Muy buena Dice el versículo 11 Sucedía que Cuando alzaba Moisés Su mano Israel prevalecía Más cuando él bajaba Su mano Prevalecía Amalé Y la mano De Moisés Se cansaban Por lo que Tomaron una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Y Arón y Ur Sostenían su mano El uno De un lado Y el otro De otro Así hubo En sus manos Firmezas Hasta que se puso El sol Y Josué Deciso Amalé Y a su pueblo A filo De espada Toda esta trayectoria Y toda esta enseñanza Tiene que ver mucho Con nuestra vida espiritual Y el propósito De esta enseñanza Para usted Que está en el cielote Para los que estamos Aquí en el cielito Para los que nos están Escuchando En esos cinco continentes Y hasta donde está llegando Esta señal De radio Y de televisión Ahora ¿Qué queremos decirle Con esto? Dios nos está hablando Hoy ¿Para qué? Para que mañana Estemos Ya respaldados Y claros Con estas enseñanzas Dios lo que nos está Dando a nosotros Instrucciones Para que mañana No salgamos diciendo Fracasé Ahora una de las cosas Que yo veo acá ¿No? Ya el hermano Ali Lo decía Con respecto A este representante Del mal Que es Amalé Que es traicionero Hipócrita Que ataca Por la espalda Cuando él mencionaba Eso me trajo A recordar El hermano Ali El salmo 55 En un sentido Mesiánico Diría yo Porque entre el 14 El 13 Dice el que comía Conmigo en la misma mesa El que metía la mano En el mismo plato Que juntos Nos comunicábamos O sea Este tipo De enemigos Se pueden presentar Como amigos Y que de pronto Cuando usted menos piense Es que le causan El daño Y eso es lo que nosotros Tenemos que tener cuidado Ahora ¿Por qué dice la escritura En Efesios 6 12 Dice bien claro Que nosotros no tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra Principado Contra los gobernadores De las tinieblas Y en segunda De Corintios 11 Dice que para que Satanás no gane Ventaja alguna Sobre nosotros No ignoramos Sus maquinaciones Maquinar Es tramar Maquinar Es preparar Este Lugar Donde se pueda Este dañar Tu vida Y él está preparando Planificando Y me refiero Al enemigo A Satanás Y a los que le siguen Para evitar Que tú llegues Al final Del camino Para que tú Pises la nueva Jerusalén Que es el propósito De todos nosotros Y Aquí dice Este versículo 11 Y sucedía Yo quiero detenerme acá En esto Porque Dios Trae a mi mente Algo Cuando dice Y sucedía Quiere decir Que nuestra Conducta Sea positiva O negativa Va a traer Consecuencias Si Usted y yo Caminamos bien Con Dios Las consecuencias Van a ser buenas Vamos a tener El apoyo De Dios Y vamos a tener El respaldo De Dios Y vamos a andar En victoria Con Dios Porque en Jesucristo Somos más que victoriosos Y aunque hayan Dificultades Y aunque hayan Pruebas Y aunque hayan Problemas Resulta que nosotros En medio de las Dificultades Y en medio De los problemas Vamos a estar Como estuvo El pueblo de Israel En Gosén Sin ellas Pasando por encima Y dándole A cada uno de nosotros La victoria Y el beneficio ¿Por qué? Porque estamos Caminando con el Señor Pero si estamos Contrario a Dios Si estamos Descuidando Nuestra posición Porque queremos Estar como Sansón Valga la redundancia Sansón De pronto Estaba haciendo Lo malo Y cuando Sansón Estaba haciendo Lo malo Venían los enemigos Una representación De Amalé También los filisteos Entonces Él decía No Jehová me va a librar Jehová me va a librar Y llegó un día Que ya Jehová No estaba Con él No sea que nosotros Tengamos Que nos vayan A suceder cosas Y no vayamos Nosotros A ser como Noemí Que terminó Culpando a Dios Cuando Dios No tenía la culpa Sino que la culpa Era de nosotros Quiere decir Que nosotros Tenemos que tomar En cuenta Que es que Tenemos que tomar En cuenta Que van a suceder Cosas Y preferiblemente Que esas cosas Que vayan a suceder Sean positivas Y para que sean Y para que sean buenas Nosotros Tenemos que caminar A la par Con Dios Para Terminar con este Comentario Y con esta parte De suceder Quiero decirle Bien claro Acá Que nosotros Los creyentes Tenemos moral Y respaldo De su casa De su matrimonio A donde está Una querida Bueno la quiere todavía Porque la está buscando Pero resulta Que camino allá Le dan un tiro O se cae Y se revienta O se fractura Una pierna Él no puede decir Que los que aman a Dios Todas las cosas Le van a ayudar a bien Pero resulta Que si va un creyente Hacia la iglesia O va a un barrio Evangelizar Y de pronto Dios permite Que se caiga Y se fractura Una pierna Él puede decir Los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Porque él andaba Era En el trabajo Y en la extensión Del reino Entonces que cuando A ti te suceda Una cosa Te suceda Porque realmente Estás en las manos Del Señor Y sigue diciendo Que cuando alzaba Moisés Su mano Prevalecía Que Amale Israel prevalecía Más cuando Él bajaba Su mano Prevalecía Amale Acá hay una Una posición Figurada Y la tenemos Que mostrar Cuando se habla De mano Nosotros entendemos Que levantar la mano Significa Buscar a Dios El salmista Dijo en el salmo 121 De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Ahora Cuando nosotros Levantamos la mano Estamos identificando Que nos estamos Dirigiendo a pedir La ayuda A Dios Hay personas Que tienen problemas Que antes de ir A Dios Van al alcalde Van al gobernador Y eso no es malo Porque Ellos están acá Como entes Gubernamentales Para ayudar A la ciudadanía Pero nosotros Pero nosotros Los creyentes Tenemos que estar Claramente Primeramente Buscando Es a Dios Y cuando uno Busca a Dios Entonces Dios va a permitir Que las cosas Salgan bien ¿Qué sucedía? Cuando Acá vemos Que Moisés Tenía Que una representación Del pastor Tenía las manos Hacia arriba Entonces Prevalecía la iglesia Prevalecía la iglesia Que es el pueblo Que estaba Vamos a poner a un Josué Como un pastor Ajunto Todo lo que hacía El pastor Ajunto Eso era lo que estaba Sucediendo Acá Y el versículo 12 Lo confirma Y dice Y las manos de Moisés Se cansaban Por lo que tomaron Una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Y Arón y Ur Sostenían su mano Y el uno De un lado Y el otro De otro Y así hubo En sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol Acá Ya el hermano Alí Hablaba De Ur Hablaba de Josué Hablaba de Moisés Pero Yo quiero Quizás Apoyar un poco Más allá Cuando dice El área pastoral Este versículo Nos está mostrando Que el pastor No es de hierro El pastor Es de carne Y de hueso Él también va al baño Como va usted Él también come Como va usted Él también se enferma Como se enferma usted Lo que es que Él Ha sido colocado En un lugar Donde ha experimentado Saber que tiene Un Dios Que le responde Ahora Que importante Cuando se encuentran Ovejas Que realmente Quieren ayudar Al pastor Hay cantidades La Biblia No se puede Teriversar La Biblia Dice Oiga bien La Biblia Dice Que en una casa Grande Eso está En segunda En segunda De Timoteo Capítulo 2 Y está Desde el 19 En adelante Que en una casa Grande Hay utensilios De oro De madera De barro Y explica Lo que quiere decir Que en esa casa Hay muchos tipos De personas Uno para uso vile Y otro para uso honroso Aquí Ur Oiga bien Aquí Ur Y Arón Están haciendo El papel de uso Honroso El creyente Tiene que ser De honra Cuando el creyente De honra Que en vez De agarrarle la mano Al pastor Para tumbarlo La garra Para levantarlo Para ayudarlo No para acusarlo No para menoscabarlo No para decir Que no sirve Porque hay creyentes Que se acostumbran A esto Cuando el pastor Le está extendiendo La mano Ah no Ese es mi pastor Muy bueno Pero cuando el pastor Inmediatamente No puede estar Como dijo Aliorita Por estar acá Pero que está llegando A través de la radio Entonces ya el pastor No sirve Porque han acomodado Su vida A ver que las cosas Son buenas Mientras le ayudan Pero el día Que no le ayudan Entonces ese día El pastor no sirve Porque ellos No están dependiendo De Dios Sino que están Dependiendo del pastor Pero Arón Y Ur Es una representación Que ellos dependían De Dios Y que tenían La visión Que entendían Que Dios Era el que los ayudaba Y esta roca Acá Esta piedra Donde los sentaron Puede tener Una figura Metafórica Como Jesucristo Cuando el pastor Está cansado Y la oveja Lo entiende Lo apacientan Y lo sientan También sobre qué Sobre la esperanza Y la consolación De Jesucristo Y eso lo hacen Cuando nosotros Estamos claros Y el Y el final De esta De esta enseñanza O de lo que me corresponde Estos tres versículos Que es el El 13 Dice que Josué Deciso Amalé Y a su pueblo A filo De espada ¿Qué significa? Que cuando la iglesia Camina Juntamente Con el pastor Colabora con el pastor Y trabaja con el pastor Sabiendo Que el pastor Es un directriz Y que ellos van a obedecer Lo que diga el pastor Entonces van a lograr ¿Qué? Van a lograr El objetivo Como allá Cuando Eliseo En el capítulo 6 Con los hijos De los profetas Dice que estaban En estrecho Pero que se pusieron De acuerdo con el pastor Y fueron a cortar madera Y cortaron la madera O sea Que hicieron el trabajo Se van a construir Templo Se van a hacer Casas pastorales Se van a hacer Nuevas centrales Van a venir Nuevos obreros Van a ver La gloria de Dios Van a ver Televisora Van a ver radio ¿Por qué? Porque están trabajando Unidos Tú quieres vencer Contra Amalé Únete con Dios Tu pastor Y la iglesia Y verán la gloria De Dios Pastor Que bueno hermano Levi Que Dios te bendiga Y vemos que Mientras Moisés Estaba en alto El pueblo prevalecía Muy importante Por eso yo siempre Le enseño Como jefe de zona Cuando predico En alguna iglesia Cuando un pastor Prospera Las ovejas No critiquen Alégrese Porque si la cabeza Está prosperando El cuerpo También va a prosperar Más bien Preocúpese Cuando su pastor No prospera No avanza Porque cuando Está cansado Tú vas entonces A caer en derrota Pero cuando Él prevalece Cuando Dios Lo bendice a él Cuando Dios Lo prospera a él Tú también Vas a prosperar Porque la bendición Siempre comienza Por la cabeza Por la cabeza Por la cabeza Que bueno Ahora me gusta Esto último Dice que Deshizo a Malé Josué Deshizo a Malé Y a su pueblo A filo de espada Hermano A filo de espada ¿Cuál es la espada Hermano Henry? La Biblia La Biblia es la espada Ah pero cuando Tú usa la espada Que la recibes Revelada Porque la Biblia dice Conoceré la verdad Y la verdad Te hará libre Pero cuando Cuando te hace libre La verdad Cuando tú la conoces Cuando se te revela Por ejemplo Cuando la gente sana Cuando a filo de espada Entiende Por su llaga Yo fui sanado Ya Cuando 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 tú derrotas La miseria Cuando entiendes Lo que dice allá Juan Cuando dice Deseo que seas Prosperado en todas las cosas Cuando te viene Esa revelación Tú acabas con La Malé De la miseria Tú acabas con La Malé De la enfermedad Pero mientras Tú nada más Tengas el conocimiento Pero no se te revela No se te revela Tú sigues diciendo No es que la voluntad De Dios Que esté enfermo Es que la voluntad De Dios Que esté en miseria Es que la voluntad De Dios Que esté así No agarra la espada Usa la espada Acaba con la enfermedad Acaba con la miseria Acaba con los problemas Usando la espada Eso merece Un gloria a Dios Y ¡Oh!